El cohete Falcon 9 de Space Edge y la nave espacial Crew Dragon Endurances despegaron del complejo de lanzamiento 39A en el centro espacial Kennedy de la NASA, en Florida, en el mediodía de este miércoles, hora del este de Estados Unidos. La primera etapa del cohete Falcon 9 completó su descenso y aterrizó con éxito en la plataforma de Space Edge Just Read the Instructions, cerca de la costa de Florida. La nave espacial Crew Dragon Endurances se separó de la segunda etapa y se dirigió a la Estación Espacial Internacional. La NASA informó que la tripulación alcanzó la órbita de forma segura. Durante su periodo en el laboratorio orbital, la tripulación llevará a cabo más de 200 experimentos científicos y demostraciones tecnológicas en ámbitos como salud humana y sistemas de combustible lunar, de acuerdo con Space Edge. La NASA, por su parte, indicó que después de que la nave espacial Dragon se acopla al laboratorio orbital, otros cuatro miembros de la tripulación de la estación, la misión Crew-4, acabarán su misión y regresarán a la Tierra justo una semana después. La misión Crew-4 se desacoplará de la estación espacial y amerizará cerca de la costa de Florida. CGTN en español. CGTN en español. Gracias por ver el video.